Junto a Martín Rodríguez, con él hemos hablado en otras ocasiones, siempre es un placer poder charlar con él. Pablo, ¿cómo te va? Miguel, te saludo aquí en Buenavista Radio. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos cómo está la tarde allí por Buenos Aires? Calurosa, extremadamente húmeda. Pesadísima, ¿no? Ah, tremendo, sí. Creo que se está por largar. Bueno, sí, ojalá. Por lo que me parece. Que refresque. Que no haga tanto quilombo, pero que refresque, por lo menos. Totalmente, totalmente. Bueno, Pablo, vamos a empezar a charlar. Hace unos minutos ha sido consagrada la fórmula Fernández-Fernández allí en el Congreso. Y veníamos también hace unos días indicando algunos correos, algunos mensajes. ¿Cómo estás viendo los movimientos de Fernández en este último tiempo, en relación después de la victoria? Y, contraparte, ¿cómo estás viendo los movimientos de macrismo o de Mac en relación a lo que son los movimientos de uno y de otro en este momento? No, primero una cuestión que si se quiere simbólica, pero no tanto, que es, comparativamente con el resto de los países vecinos, digamos, ya proclamar la fórmula y que sea todo en paz parece un cantón suizo, ¿no? La verdad, la verdad. Hay un mérito argentino ahí y que ya se viene, incluso con la peor crisis que fue la del 2001, con el chiste de los cinco presidentes, lo que sea, pero se evitó esta situación que estamos viendo, este resurgimiento del poder militar y los planteos y este asunto que la verdad que es muy preocupante. Eso como un punto así sobre la comunicación de la fórmula de hoy. Y es cierto, ¿no? Porque es que, perdón, ¿no? Pero es como una cagada que uno tenga que ponerlo en estos términos cuando deberíamos estar acostumbrados a que sea algo normal o un tránsito institucional, pero toma mucho más valor teniendo en cuenta esto que vos decís, el contexto actual que tenemos hoy en la región, parece que somos esto, un cantón suizo. Sí, de los problemas, incluso, por ejemplo, veamos los resultados electorales, acá en este país hay que tarde se va. Y en general, salvo algunos, bueno, ustedes en Córdoba han tenido un caso muy debatido, que hubo fraude en el año hace unos años. Pero en general, digo, sobre todo en elecciones nacionales y demás, se mantiene bastante la regla de que se puede ir mejor, se puede ir mejor, peor, pero esa alternancia, digo, todos los temas que hoy suenan, ¿no? En América Latina, fraude, golpes, todas esas cosas. Les tocó toda la madera del mundo, digo, porque tampoco, uno no está libre de eso, pero por lo menos para hacer una cuota de optimismo con la crisis que hay, me pensé que está bien. Bien, concordo. Y después, en función, mirá, después el resultado, que fue, bueno, ya saben todos, que fue menos contundente que el de las PASO, a favor de Alberto, fue muy contundente, porque yo creo que si le preguntaban en, no sé, en abril, cuando todavía se decía que podía llegar a hacer una cierta paridad entre el gobierno y Alberto y la fórmula Fernández-Fernández, si por ocho cerraron, yo creo que cerraron con las dos manos, ¿no? Pero después del resultado de la PASO pareció que era un poco menor. A mí eso me parece que es, por un lado, positivo, porque favorece que el altamante sea un poco más razonable, ¿no? Incluso que la Argentina sea, que no se va a entender un extremo al otro, ¿no? Porque supongamos los casos del, bueno, en 2015 ganó, cambiemos que ganó los tres gobiernos principales, ganó la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la nación, y hoy, bueno, no se bandea tanto, queda como un panorama un poco más equilibrado, que yo creo que es hasta bueno hasta para Fernández en sí, ¿no? Porque la hegemonía es un problema rápidamente. Así que ese es un tipo que parece que incluso el hecho de haber echado la ropa le permite al macrismo hacer una retirada un poco más ordenada, y al macrismo, y a Macri, más que al macrismo, tratar de luchar por la preservación de su figura como líder de la oposición, que yo creo que es lo que está Macri, desde el resultado, las primeras semanas de la fase fue un desastre, todos supimos eso de que no durmió, de que era la culpa, pero después de eso, él como que se dedicó, yo pensaba, ¿no? Que si Durán Barba había escrito en un momento el libro que era el arte de ganar, esto fue el arte de perder, porque fue milimétricamente gestionar la mejor manera posible de perder, a Sabina, que ya estaba el resultado opuesto, ¿no? Claro. Entonces, y ese sentido fue relativamente un éxito. El resultado electoral, plus esta idea de que Cambiemos nos haya roto hasta el liderazgo, y si bien yo creo que va a haber muchas tensiones hacia adentro de Cambiemos, tensiones que incluso tiene el tipo ideológica, se ve muy bien eso con el tema de Bolivia, o con otros temas que fueron surgiendo, que es que las diferencias que pueden existir para usar una metáfora entre, no sé, entre Pichetti y Lustó, ¿no? O sea, o entre, eso para poner una característica extrema, pero las diferencias que pueden existir, incluso entre Cambiemos, el poder en general suele balvanizar las cualidades. Hay que ver qué pasa sin, ¿no? Al llano, cuando está en el llano, claro. Claro, en el llano puede ser diferente. Y sobre todo porque el liderazgo de Macri, yo creo que tal vez ahora al macrismo le pase un poco parecido a lo que, o sea, peor, porque el total gobierno no tiene los 12 años del kirchnerismo, que para bien o para mal tienen otra contundencia, pero lo que sí creo es que, digamos, va a haber esa idea, me acuerdo que siempre el peronismo, la idea era cómo procesar la, que tiene así, así, no central, pero a la vez una sucesión de liderazgo, ¿no? Que ahora un poco se está logrando con la unidad y la figura de Alberto, ¿no? O sea, dónde poner a Cristina que a la vez represente el caudal electoral y el liderazgo que tiene, pero que todo el mundo sabía que con ella, y visto el resultado un poco más apretado en las PASO, cabe pensar que tal vez hubiese sido así, no se hubiese ganado. Y yo creo que al macrismo le va a pasar algo general con Macri, ¿no? O sea, hoy el liderazgo está dividido en dos, ¿no? Está en Macri, que va a tener todo el peso de su propia gestión y su presidencia, y supongamos la reta. Y si quieren, podemos agregar Cornejo, digamos, o algún liderazgo radical que quede por ahí, el mismo Lustodo tal vez. Pero eso va a ser, hoy no importa, ¿no? Porque hoy era salvar la ropa y mantener un poco la coalición en pie y que no sea una derrota de todas cosas. Y a Macri darle ese margen. Claro, los resultados en Córdoba, en Santa Fe, fueron mejores, quiero decir, por eso te digo que eso sobrevivió. Ahora, acá hay una pregunta política, es cómo sigue un liderazgo, cómo sigue una coalición o un sector como cambio cuyo liderazgo es uno que ya en la presidencia fracasó. O sea, habrá que ver cómo, fracasó no para mí, sino para casi todos los argentinos, mayoritariamente se votó en contra y el balance económico hasta para el mismo gobierno es malo. Entonces, eso quedará como planteo. Y después está, del lado del peronismo, bueno, ahora es la formulación del gobierno, ¿no? Yo creo que en ese sentido no es tan diferente como antes las PASO. Uno ve a un Alberto que va más o menos, por las versiones que hay, lo que se puede saber y lo que dicen los medios, va más del gabinete casi en su totalidad, consultando con Cristina, supongo, pero eso, el gabinete nacional por lo menos va a ser muy de su mano propia. Y después, el reacomodamiento de todo lo que implica armar un gobierno, que falta menos de un mes, ¿no? Cristina en Cuba, y haciendo declaraciones, pero haciendo declaraciones dentro de, para lo que es Cristina, bastante moderadas y sobre todo breves, ¿no? Hasta por lo de Bolivia, que es muy grave, uno ve que se sigue manteniendo más o menos la misma dinámica que antes, ¿no? Lo que sí pasó y entró fuerte en la política argentina, obviamente lo que pasa en la región, ¿no? Eso entró, te diría que fue la gran novedad, no es tanto la Argentina, sino todo lo que refiere a lo internacional, el grupo de Puebla, la posición del macrismo con respecto a lo de Bolivia y lo de Chile y demás. Bueno, eso es como la gran novedad que uno no la esperaba hasta hace un mes, ¿no? Tal cual. Ahora, justamente en esta situación, uno va leyendo algunos análisis, algunos comentarios y ves algunos artículos que dicen, los riesgos que va tomando Alberto Fernández me parece como emergiendo con un liderazgo que a algunos lo sorprende, y por otro lado, todo el tiempo la gente diciendo, o algunos artículos diciendo, qué inteligente Cristina, cada vez más le dicen, qué inteligente, que se corrió acá, pero se quedó allá, que ahora está allá, pero también está acá. ¿Cómo ves esto de Alberto? ¿Lo hace naturalmente o crees que tiene que salir a marcar rápidamente que él es el líder de este proceso? Para mí, a ver, yo creo que lo que se va a mantener un poco ese juego de reloj entre ellos porque es lo que lo llevó a léxico y porque además en ese punto Cristina no tiene una opción alternativa a la de Alberto. O sea, a mí me parece que eso por el momento no va a ser tanto un problema. Sí creo que lo que hay son problemas reales de la Argentina, pero eso para mí va a ser que justamente que la alianza entre todos los sectores peronismos se haga más fuerte. ¿Por qué? Por lo menos en el primer momento porque toda la crisis de afuera, plus que además le respira en la nuca una opción que sacó 40 puntos, no está mucho para darse el lujo de tener las trocitas internas. Tensión es va a haber, porque además nosotros nos desacostumbramos, por el modelo político este más grieta, nos desacostumbramos a que hace atenciones internas porque en general que era tanto con Macri como con la última Cristina eran los amigos del presidente. O sea, entonces no había mucha discusión porque era Marcos Peña, Juan Barba y cuatro más, o todo el resto los fueron expulsando desde la de Gaya hasta Marcorra y demás. Y al final que un gabinete que un gabinete más corto en términos políticos, menos volumen. Lo mismo pasó con la última Cristina, sobre todo sobre el final. Entonces, digamos, uno se desacostumbró la idea de que puedan convivir en un mismo movimiento, cosa que en el peronismo de los noventa o incluso los primeros dos mil. Y de los ochenta el radicalismo se existía eso. Que haya tensión explica que haya rupturas. Eso yo creo que hay que empezar a acostumbrarse a esa idea, porque efectivamente una coalición así no es que va a ser, van a estar de la mano todo el día. Hay algo en eso que va a funcionar tal vez más en fricción. Eso yo creo que es así. Y después, los alineamientos principales yo creo que se van a medir en, sobre todo hoy, por ejemplo, ¿qué se está viendo? En la internacional, en la internacional está muy alineado. Porque la definición sobre si es un golpe en Bolivia, la definición sobre lo que pasa en Chile, las definiciones de esas características son definiciones ultrapolíticas. Implican un posicionamiento externo, pero también interno. Entonces, eso se está viendo claramente, que es un campo de batalla que no es solamente una definición de castillería. Hay una idea como del proceso político que se quiere abrir. Entonces, digamos, Alberto viene, tiene esta idea de, un poco, la otra vez lo hablaba con un medio venezolano que me llamó, y me decían, estos bolivarianos, y digo, no, al contrario, estos bolivarianos. Esto se hace porque los bolivianos fracasó. Digo, el grupo de Puebla, esta especie de unión entre presidentes progresistas de América Latina, México, Uruguay, que eso. Es una cosa que, no sé si está dicho explícitamente, pero tácitamente te diría eso, sí. Ahora, una cosa que podría haber sido una construcción más paulatina, estoy considerando, ahora recién acaba de salir que Brasil está, aparentemente estaría firmando un acuerdo libre de comercio total con China. Eso implicaría la ruptura del Mercosur, ¿no? Y todavía ni asumió. O sea, entonces digo, va a haber cambios en ese punto que van a ser muy impresionantes y que van a exigir una política exterior muy unificada, ¿no? Y eso me parece que lo de los aliados, uno podría hablar así como a vuelo de pájaro, que iba a estar un poco más aislado, tal vez, ¿no? Lo de lo que se pensaba. Y con lo de la deuda en sí y demás, que implica también mucho el apoyo norteamericano. Entonces, digo, va a ser un nivel muy corto y una franja muy fina, tipo Chile, con lo cual me parece que eso hace que el peronismo unificado no pueda cometer muchos errores, digamos. Lo que pasa es que también he escuchado por ahí que hay muchas teorías conspirativas, te van dando vuelta al respecto. Algunos que dicen, no, que el campo está ahí atento a que vengan a ponerle retenciones para saltar otra vez a lo yugular y generar otra vez, como pasó en la media luna oriental de Bolivia, una cosa parecida a Fernández. Y por otro lado, también, las urgencias que va a tener que atender en lo económico, en lo social. Vos que estás ahí por ahí en Buenos Aires e incluso a veces te podés cruzar con alguna gente que ya está trabajando, tanto en la oposición como en el oficialismo, ¿cuál es que puede ser una hoja de ruta posible para Alberto Fernández en los primeros famosos 100 días de los que se habla siempre? ¿Por dónde querés que van a tener que poner las cargas? ¿Por dónde querés que va a ir la cosa? Hay mucha expectativa, o por lo menos nos quieren vender con mucha expectativa con respecto a lo que va a pasar económicamente en el país, si nos vamos a pelear con el fondo, si vamos a conseguir renegociación, si vamos a reperfilar, si vamos a pedir quita. ¿Qué es lo que se enfatea? Efectivamente, me parece que, bueno, tema número uno es efectivamente la deuda. Yo creo que hay una especie de consenso más generalizado dentro y afuera de la Argentina de que va a haber una reformulación, reestructuración de la deuda de alguna manera. Ya no se discute el qué, se discute el cómo. Se discute si es el modelo uruguayo o portugués. Cada uno le pone la bandera que quiere, pero la realidad es que en el fondo ya está como asumido de que los compromisos se asumió la Argentina bajo la administración Macri son incumplibles. Y también está un poco asumido que esa carga no es solo Argentina, en el sentido que si yo a alguien que efectivamente es medio insolvente le presto un millón de dólares, después no puedo quejarme que el año no me lo devolvió. Pero, digamos, hay una parte y ahí que yo sí creo que hay un poco más de plafón. Obviamente, sobre eso, se le van a pedir cosas a la Argentina. Yo creo que las cosas que precisamente tiene el fondo no son cumplibles bajo ningún punto de vista objetivo. Esto es, digo, la famosa reforma laboral y demás. Entonces, me parece que hay un margen desde la debilidad, hay un pequeño margen. Obviamente va a implicar mucho de lo que puede hacer la presidencia de Alberto y yo te diría de lo que puede consensuar con la oposición en ese sentido. Ahora, me parece que es más fácil que consensúe esa parte con la oposición que lo otro que decías que es en relación a lo interno, ¿no? Que es como... De hecho, en un momento se habló de que La Baña participe de alguna misión con el fondo, de que incluso llevar a algunos diputados también. Digamos, me parece que el tema de la deuda puede ser que haya un poco más de coincidencias que en una política económica que le suceda, que es básicamente lo que quiere la presidencia de Alberto. Esto es activar la economía de alguna manera sin que se le escape la inflación. O sea, es como te diría un telefón que está apagado y encontrar la forma de prenderlo porque sin una mínima reactivación del consumo interno va a ser muy difícil que toda la economía se ponga en marcha, ¿no? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo lograr eso sin emitir? Con un banco central que no se sin reservas, porque esa es la realidad también. Y va a ser, insisto, muy complejo y va a depender mucho de las articulaciones, el famoso pacto social, cuán rápido y cuán eficaz puede hacerse. Por lo menos para los primeros seis meses, ¿eh? No digo en un pacto de la Moncloa para la vida eterna. Digo para contener... Lo inmediato. Eso. Bueno, sí. Y después, el campo es un gran tema. Yo creo que el resultado electoral, lamentablemente, favoreció. A ver, te diría una especie que también se ve lamentable, ¿no? Pero circulan esos memes de Argentina en el centro, de esa sesión, de separación. Sí, sí. Que es esta idea un poco como, quien diría, hablando con Córdoba, como llevar el cordobesismo al extremo, ¿no? Como si, bueno, listo, ya está, Cataluña. O sea, no nos separamos. O sea, yo creo que como eso no solo pasa en Argentina, sino que pasa en muchos países del mundo, ¿eh? Digamos, lamentablemente, esta etapa de la globalización lleva a que las fuerzas sesionistas crezcan en todos lados. O sea, las fuerzas sesionistas que tienen plata, ¿no? Sí. O sea, los lugares... Y yo creo que es un gran tema político. Quiero decir, porque la otra vez uno podría decir, ¿cómo salió de la Argentina la crisis? La otra vez sí, con una especie de mezcla entre devaluación y retención, ¿no? O sea, por lo menos esa fue una de las... Sí, sí, una fórmula. Y funcionó, ahora... Y de hecho, cuando Macri sacó las retenciones, el fondo obligó a volverlas a poner. Claro. Y lo que ya es como... Me parece que no... Hay una parte donde si realmente el kirchnerismo tropiza con la misma piedra por su culpa, ya sería como... Digamos, pensemos que en esa crisis después justamente a nuestra semana. Me parece que es donde más va a haber que poner mucho cerebro político para que eso no suceda, obviamente, y apaciguar mucho los ánimos, porque no creo que la Argentina pueda sostener... Incluso en 2008 era una discusión de la abundancia. Ella había dicho eso, el piquete de la abundancia. Pero al margen de... Entonces era una Argentina que crecía más el depósito anual, ¿no? Hoy es una discusión con el plato vacío de todo el mundo. Entonces, es mucho más... Digo, cuanto menos plata hay de verdad y cuanto más difícil es, más político, más fino tiene que ser la articulación política que se arme, ¿no? Y sobre todo más consensuada. El consenso no se llega por buenos, se llega por necesidad. Claro. Y ahí también los jugadores claves que tendrá, ¿no? Ahí tendrá que elegir bien, ¿no? Con quién va a poner el ministro, digo, para tener interlocutores que puedan tener llegada, ¿no? Sobre todo por esto que decimos. Sí, yo creo que incluso esto lo digo ya como una opinión personal, ¿no? Pero una vez es... Cuando se forma el gabinete, los no gabinetes, la gente hoy se fija mucho, obviamente, en la variedad hombre-mujer, ¿no? Si hay cuantas mujeres en el ambiente, pero nadie se fija cuantas del interior hay. Cuantas personas... Nadie se fija mucho ese dato que me parece que en un peronismo como el que plantea tal vez Fernández, que tiene más rol los gobernadores, eso también es importante, ¿no? Digo, más allá de Córdoba, uno de los núcleos duros de la región pampeana, entre los productivos, que es Santa Fe, es peronista ahora, ¿no? Acaba de asumir Perotti. Entonces, uno diría, bueno, ¿con quién van a articular este nuevo gobierno hacia federalmente su propio plan de gestión, ¿no? ¿Con quién lo va a hacer eso? O sea, las fotos y demás. Eso también es un interrogante y me parece que hoy, por lo que vos decías recién, por estos comodores y demás, es clave eso, ¿no? O sea, te diría más, Córdoba es más clave que nunca. La verdad que sí. Un poco Alberto ya lo venía viendo, por eso fue como seis veces, no sé, falta que se ponga una carta. Sí. Sí, el tema es también que quedan heredidas abiertas han quedado aquí en la provincia. Obvio, y tampoco se van a resolver en un día, ¿eh? No. Está clarísimo. O sea, no, eso desde ya y era mucho pedir pensar que una relación rota como la que tiene el periodismo cordobés con el periodismo se resuelva en tres meses porque apareció Alberto. Me parece que eso va a tardar mucho más tiempo. Sí me parece positivo que así todo, ya sabiendo que era así, Alberto se ha ido tantas veces, ¿no? Porque es como una idea de, bueno, sí está bien, pero no va a ser a mano militar y como eso se va a resolver. Va a ser con un proceso más largo de volver a integrar el periodismo cordobés a una cosa más nacional. Pero va a depender mucho también eso de cómo como lo que digamos de la... Te diría de la virtud de la presidencia de Alberto si lo puede lograr o no. Pablo, muchísimas gracias por este contacto por ayudarnos a entender y a pensar un poco lo que nos va pasando como Pají y también como región, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y que vaya bien la tarde allí por Buenos Aires. Un abrazo. Un abrazo grande.